Música Cantaré De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol En la playa, en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Cantaré Cantaré En el blue De pinto de blue Felice Estaré en la azul Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de promesa del viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la azul Estaré en la azul Estaré en la azul Volaré Titar el azul En la azul Música Y de promesa del viento rápido me llevo Y de promesa del viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu dipinto de blu, felice de estar en la su, nel blu dipinta de blu, felice de estar en la su, nel blu dipinta de blu, felice de estar en la su, nel blu dipinta de blu, felice de estar en la su, nel blu dipinta de blu.